bueno gente ya ganamos el juego el próximo juego va a ser contra Zagemal así que nada estamos aquí con Dylan Baskett on 5 Baskett lindo rebote rebote otra vez es sí pero pudo no no sí no dale 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 te digo ahora Olga papi díganla uy pase io eleri vamos Diego Diego dale vamos vamos Julio Sepúlveda Dylan Castellano Leandro Vega Mauricio Rada jugador MVP un fuerte aplauso para el número 10 Dylan Castellano MVP MVP 2, 1 ¡Ey! 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 Bueno gente, terminamos el torneo llegamos sus campeones termine siendo el MVP así que vamos para el próximo aquí con Dylan Maschett ¡Faia el Maschett!